Hola amigos, hola amigos muy buenos días Muy buenos días, aquí nos encontramos cargando el chile de nuevo Vamos a agarrarnos una temporada cargando para Monterrey No sé que área nos manden a Monterrey Ahorita estoy en el campo cargando Ya acabo de despertar Se me ocurre quedarme a dormir Allí en la gasolinera de Cimarrón Porque la cargaba fue aquí en Delicias Tenía que estar a las 6 de la mañana Y como no conozco el campo, pues no me vine a dormir acá Se me ocurre dormirme en la gasolinera Llega un hijo de su mouse, de castores Con una música Metálica, no sé qué era Fue su chingama, perdón, se me salió A las 12 y media con su escándalo daba ganas de aventarle algo para que se callara No dormí Como una hora y media y se fue el camarada Ya estoy aquí cargando Llegué a las 6 de la mañana Llegué a las 6 de la mañana, me levanté a las 5 Y se ven en los ojos, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tampoco de gente que está piscando el chile Al rato me van a llamar para prender el termo ¡Ay, esa nenita! ¡Ay, Dios te chiquillos! Trabajando duro también acá en el campo Son las 9 de la mañana Hoy es martes ¿Qué te gusta la cámara? A ver, no se distingue Ya llegaron allá Un termo y dos torton Yo fui primero Voy a salir temprano La nenita contenta y a gusto Bueno amigos Estamos al pendiente Cuídense mucho y me los bendiga Y gracias por apoyar el canal Saludos a todos Y un mega abrazo Ocho no más Bueno It's just a laid back vibe baby